Pero mientras tanto nosotros vamos a hablar sobre el equipo del Municipal de Sandia porque el Municipal de Sandia, recordemos que en el partido de ida venció por la mínima diferencia el equipo del Deportivo Universitario para lo cual ya estamos con la presencia ya de la Junta Directiva de este equipo me refiero al señor León Garrido Cáceres que es el delegado y conjuntamente la señorita Milagros Aparicio que es de la Junta Directiva de este equipo señor León, bienvenido a Pachamama Deportes Bueno, ante todo muy buenos días, me hacía un saludo y agradecer a las ondas de Radio Pachamama que llega a toda la región de Puno y asimismo a nivel nacional Claro, y que recientemente estuvo también de aniversario, ¿no? Sí, efectivamente, y hacerle llegar un saludo muy especial de parte del club del Deportivo Municipal ¿Cómo está señorita Milagros? Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por tomarnos en cuenta desde Sandia ya no venimos desde Sandia, estamos ya bastantes días aquí están ya entrenando y todos, ¿no? con toda la fe, ¿no? de que pueda darse los mejores resultados el día de mañana Claro, ahora sí, hablemos netamente del Municipal de Sandia me parece que son las pocas ocasiones que un equipo de Sandia llega, ¿no? a estas instancias, supongo que debe ser una alegría enorme allá en Sandia Sí, efectivamente, no es la primera vez que llega un equipo representativo de Sandia como es el Deportivo Municipal gracias a la, también, ¿no? a la participación de todos los trabajadores de la institución en la cual nosotros nos debemos juntamente con el señor alcalde Adán Mala Carcasi hemos hecho todo lo posible para poder hacer de que este equipo represente humildemente, pero así, ¿no? con toda gallardía, pues, ¿no? a nuestra provincia de Sandia Claro, se viene el partido de vuelta, ¿cómo se están preparándose ustedes, los hinchas? ¿de qué forma van a estar apoyando a este Municipal de Sandia? en esta ocasión, ¿ustedes van a jugar en condición de visitante aquí en la ciudad de Puno? Sí, efectivamente, en el partido local hemos ganado por un gol a cero y, bueno, ahora nos toca este partido que es final ya para poder pasar ya a la etapa nacional y, por ende, casualmente, esta es la visita que hacemos a su medio de comunicación juntamente con la licenciada Milagros para poder invitar a todos los residentes sandinos estamos hablando de Putinapunco, Yanaguaya, San Juan del Oro, Quiaca asimismo también de Patambuco, Para, Limbani, Cuyucuyo a todos ellos, ¿no? para que nos podamos sumar y el día de mañana podernos reunir a partir de las 11 de la mañana en el Parque Pino para poder hacer el banderazo correspondiente y, de esta forma, hacer sentir y motivar a nuestros jugadores que la franja, ¿no?, del Deportivo Municipal estaremos ahí defendiendo los colores, pues, ¿no?, de nuestra provincia de Sandia Claro. Milagros, ¿cómo está en este momento el equipo? ¿Qué información tienen? ¿Dónde están concentrando los integrantes del equipo del Municipal de Sandia? Ahora, en estos momentos están en la ciudad de Juliaca ya están varios días ya en la ciudad de Juliaca entrenando están con la mayor, ¿no?, disposición y todos acá entusiastas con el mejor ánimo desde que se ha empezado este campeonato han estado con el mejor ánimo la mejor predisposición y nosotros, pues, todos felices, ¿no?, de que hemos llegado hasta este punto y con la esperanza de seguir alcanzando y seguir con este equipo, ¿no? es el equipo cafetalero que vienen representando Claro, en caso de clasificar una etapa nacional Milagros, suponemos que va a haber digamos, algún incentivo, ¿no?, por ahí a estos jugadores para que puedan estar clasificando Esperemos que sí y también invitamos a todos los que quieran colaborar con el equipo estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de ayuda también usted sabe que todos los buenos, los grandes equipos siempre se logran a base de esfuerzo y colaboración Claro, ahora, señor Garrido hablemos, este, sobre la parte económica ¿Cuánto cuesta este equipo, señor Garrido? Mantener este equipo como es el municipal de Sandia, ¿no? Porque mucha gente se pregunta un equipo de Sandia llegar hasta esta instancia porque generalmente son entrepune y juliaca es lo que suele ocurrir, ¿no? Sí, mire usted por ejemplo esto nos ha costado bastante sacrificio y quiero agradecer desde aquí a toda la población sandina porque gracias a las actividades que se han realizado allá en Sandia hemos podido lograr y mantener el equipo ¿no? Llámense, por ejemplo se han hecho muchos, por ejemplo como es el cafetón se ha hecho, por ejemplo lo que son las rifas los bingos las polladas y asimismo también el aporte voluntario y asimismo también de los trabajadores que estamos dentro de lo que es la municipalidad de Sandia encabezado por nuestro presidente del club ¿no? como es también el señor Víctor Adán Mala Carcasi ¿no? y bueno hablando de ello yo creo que esta primera etapa ha sido por lo menos para poderlo sobrellevar y llevar ¿no? económicamente ¿no? para que los jugadores puedan estar contentos y satisfechos y de esta forma poder representar ¿no? a nuestra institución dentro del equipo como tiene conocimiento está pues César Charum y asimismo el profesor Camero quienes ellos pues han puesto su granito de arena también allá han tenido eso de poder este apoyarnos porque valga la verdad este allá después de la pandemia imagínese cuántos jóvenes niños han estado pues encerrados y esto ha sido parte de un proyecto de parte del señor alcalde de poder de alguna forma motivar y incentivar nuevamente el deporte porque el el Sandino se caracteriza por ser futbolero por ser este ¿no? así deportista y en ese sentido ahora estamos representándolos con lo que es el Deportivo Municipal y bueno si hubiera sido otro equipo también siempre hubiéramos estado llanos también como Sandinos a cerrar filas ¿no? por el equipo representativo claro ahora señor León ustedes tienen un inconveniente me parece en Sandia es en cuanto al escenario deportivo ¿no? el último partido se ha jugado en Masiapo que es esta que está un poco lejos de Sandia no claro en este momento el gobierno regional está juntamente por la gestión del señor alcalde se está haciendo todo el ¿cómo se llama? la construcción de la cancha la pista atlética la malla olímpica etcétera tantas la obra ¿no? y bueno en ese sentido casi todo el partido de la Copa Perú lo hemos hecho lo hemos disputado en el distrito de Alto Inambari y más bien desde acá también nuevamente agradecer a Alto Inambari de esta forma también ellos nos han apoyado ¿no? con el estadio que ellos tienen allá correcto milagros tal vez algo más que acotar sobre este compromiso que se avecina partido ya de vida o muerte ¿no? porque el que pierde por ahí si pierde por dos a cero prácticamente estará eliminado el municipal de Sandia en caso de convertir un gol por ahí ¿no? se manejan las opciones son muchas opciones que se manejan para este compromiso nada pues solamente invitar ¿no? a todos los residentes andinos a todas las personas también que tienen afinidad con Sandia miren que nosotros somos una provincia un poco olvidada la verdad venimos de muy lejos entonces tal vez este su apoyo para nosotros es muy importante ¿no? que puedan apoyar el equipo nos vamos a concentrar como si al señor León Garrido mañana a las 11 de la mañana en el Parque Pino entonces los esperamos a todos para que puedan podamos apoyarnos al equipo al equipo que tenemos ¿no? al equipo cafetalero papallero frutero nosotros somos la macro despensa de la región sur entonces eso es lo que siempre nosotros vamos a llevar por delante ¿no? y agradecidos agradecidos con todas las personas que nos han colaborado que nos siguen colaborando hasta el momento y también con el equipo con todos los integrantes con los delegados la junta directiva y la iniciativa ¿no? la iniciativa del señor alcalde entonces nada solo invitarlos esperamos a todos esperamos presencia y que nos apoyen el día de mañana muchas gracias correcto en la parte final el señor Leo Garrido bueno agradecer a Pachamama que siempre está comprometido siempre con con el deporte con la noticia y bueno agradecerle una vez más y siempre ¿no? a la población ¿no? consumamos mucho café tenemos bastante agricultura ¿no? y hoy día es el día del café queremos hacer llegar un saludo a todos los hermanos quienes están pues ¿no? hoy día festejando el día del café ¿no? y entonces que bien que mejor también traerlo acá para ustedes para que puedan conducir y tomar también un buen café orgánico aquí en Radio Pachamama correcto muchísimas gracias estaremos pendientes de este compromiso era la señorita Milagro Japaaricio y el señor León Garrido Cáceres ¿no? del comando técnico y la directiva del municipal de San